¿Qué es lo especial que nos juegamos tres puntos y que evidentemente necesitamos intentar ganarlos? Eso es para mí lo más especial. ¿Estáis en una posición, ya estáis donde queréis, los partidos de casa son fundamentales? La verdad que todos, el tema es sumarlos, pero sí que es cierto que un poco por porcentaje siempre piensas que y todos queremos, pues probablemente el jugar más en casa que hacerlo fuera. Pero al final lo que sí es cierto es que lo comprimido y lo complicado que está todo, yo no me atrevería a decir cuántos puntos pudiéramos necesitar. Lo único que pensamos es que mañana jugamos tres puntos, tres puntos importantísimos, tres puntos que nos permitirían afianzarnos en la posición donde estamos y ese es el objetivo. ¿Con los números que lleváis, sois favoritos, claro, en este partido? Bueno, yo, mi equipo siempre va a ser favorito, juegue con quien juegue y donde juegue, eso sí que lo tengo claro. ¿Y qué esperas de un Jerez Club Deportivo que en principio estaba llamado a estar arriba, que le ha costado mucho trabajo, bueno, no ha podido al final meterse entre los de arriba, pero ya se ha salvado, ¿qué esperas de él? Bueno, lo que sí que habla es de lo difícil y de lo complicado que es este grupo, esa es la realidad. Y en este caso, bueno, pues lo que me dice la clasificación es que ellos, bueno, no tienen un objetivo por el que luchar, pero sí que entiendo y normal y lógico, pues que, bueno, pues que su obligación es la de intentar jugar un buen partido y lógicamente pues con la intención de ganar como lo haría cualquier otro equipo, pues no tengo ninguna duda en ese sentido. He volvido a la pregunta la primera de Dani, de sensación, decías que, bueno, pero en el actual, ¿tú no notas de verdad que es un partido diferente, distinto? Yo la verdad que soy un recién llegado y sinceramente ya te digo que no he palpado vibraciones diferentes o distintas a lo que es verdad que nosotros estamos, afortunadamente y gracias a Dios, estamos ahí sumergidos durante bastantes jornadas en un ambiente positivo, porque obviamente los resultados es lo que conlleva también un poco, pues esa alegría que traslada y transmite el vestuario, pero sinceramente no he notado algo diferente a lo que estamos viviendo estas semanas atrás. ¿En el punto de miro de primer puesto? No, nosotros somos, tenemos los pies en el suelo, tenemos muy claro lo difícil y dificultoso que sería el coger y meternos en los cuatro primeros y sinceramente para mí sería un atrevimiento el estar pensando más allá de eso. Pero los de arriba están dando síntomas de que no están en la recta final de la liga, que es cuando se decide todo, la verdad que salvo vosotros y alguno más, no está al fin, ¿no? Sí, lo que pasa es que siendo tremendamente positivo y optimista, lo que me parece muy complicado y muy difícil es que esos dos equipos en concreto, Utrera y Cádiz, pues en cinco partidos que queda vayan a perder dos, sinceramente creo que es complicado. Claro que puede ocurrir en fútbol, por supuesto que sí, pero sin lugar a dudas creo que es difícil. ¿Tú firmas el cuarto puesto o eres no difícil? A nosotros, en este caso, está claro que lo que pretendemos y queremos es intentar jugar ese playoff, que sería nuestro objetivo. Evidentemente, si por mí fuera, pues lógicamente está claro que siempre apuntaríamos a lo más arriba, pero ya te digo, en este caso no quiero ser un atrevido en ese sentido. Nosotros, paso a paso, sabemos lo dificultoso que va a ser, repito, el coger y mantener esa cuarta posición y en estos momentos, de verdad, que no sé, creo que no correspondería, conociendo la dificultad, porque además este es un grupo que es que no hay un equipo que digas tú que es fácil, no hay un equipo, todo lo contrario, aquí todos los partidos son difíciles, todos son complicados. Ahora estaba comentando Pedro, por ejemplo, el tema este del Jerez, que seguro que él y otros muchos equipos a principio de temporada, pues los objetivos eran otros muy distintos y muy diferentes, pero la verdad que, bueno, pues que estamos, y eso sí que no tengo ninguna duda, en uno de los grupos más fuertes que posiblemente haya en la tercera división. Lo que has comentado siempre, no partido a partido y mantenerse, que es lo complicado. Sí, sí, es que ir más allá, de verdad, en serio, o sea, luego interiormente cada uno de nosotros, pues joder, pues podemos tener, bueno, pues podemos soñar y podemos pensar, pero de verdad, en serio, que en estos momentos yo lo único que pienso es que mañana tenemos un partido importantísimo. Como tú bien decías, el sacar los partidos de casa si queremos aspirar a estar entre esas cuatro plazas, que es lo único que hay que pensar, pues ya sabemos de la dificultad que tiene y la verdad que más allá me ponéis en un compromiso, la verdad que sí. ¿Para que no ha hecho el proceso de recuperación de Jorge Herrero, pero creo que ha vuelto a recaer? Sí, no, 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 es que no ha sido en la misma zona, no, 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 ha sido en este caso en la otra pierna y bueno, la verdad que es una baja muy importante para nosotros porque nosotros tenemos una plantilla corta y jugadores como Jorge, la verdad que son tremendamente válidos. Lo que pasa que en esto, pues bueno, pues tienes que pensar solo y exclusivamente en los que están y en los que puedes contar con ellos y esperar que lógicamente ahora con esta semana de descanso, pues se recupere lo antes posible. ¡Gracias!